Música Considero por la vida que lleva la llaga y todos los actos de maldad y toda la gente con la que se ha metido y todos los problemas que se ha buscado estando con Don Arsenio que la llaga pues debería tener un final trágico yo creo que en algún arranque donde Don Arsenio seguro va a querer abarcar mucho más mercado va a querer apoderarse no solamente del mercado del narcotráfico y de las armas sino que siempre va a querer ir por un poco más en una de esas va a venir algún encuentro con mercenarios donde la llaga va a tener que defenderse y seguramente puede salir muerto No sabemos que pueda pasar yo de verdad tengo mucho miedo por la vida de la India y por la llaga no sé si explotamos con la bomba junto con la familia reina entonces de verdad estamos muy angustiados por lo que pueda suceder La otra cosa que podría que le suceda a la llaga es que después de tanto trabajar con Don Arsenio seguro se le da una oportunidad de empezar a abrir su propio mercado y a lo mejor él podría volverse como un próximo patrón para alguno de estos mercenarios que trabajan con él En esta situación estamos de verdad muy nerviosos la llaga y yo por lo que pueda suceder Si me permitan damas y compañeros te quiero decir algo me alegra mucho que hacemos paz no puede sonar raro en este caso la paz es buena para hacer mi bolso de la guerra Yo pienso que en el futuro de Gonzalo va a aliarse con gente muy poderosa y va a crear una nueva organización va a aplastar a su hermano Arsenio va a ser el negociador de armas más grande del mundo y va a triunfar con su hija Lucía Bueno yo lo que estoy planeando es tengo a mi gente que van a venir justo cuando estemos en la reunión con Arsenio y están encargados de matar a todos e irnos nosotros y formar yo sola la nueva organización porque yo no quiero que esté nadie porque no confío en ellos ya vamos a ser los más poderosos en las armas yo prefiero ser la cabeza de todo y no estar porque teniendo socios y eso yo creo que me merezco yo todo yo ser la dueña de todo Yo soy el sargento Sergio Ruiz y tengo una corazonada que en este operativo podremos capturar a los hermanos Reina ¿Qué va a pasar con Patricia? ¿Se va a quedar en la cárcel por siempre? ¿La van a sacar? ¿Qué va a pasar? Yo tengo un secreto El arma perfecta, algo superior, sin balance y acero Es un armamento que dispara amor y es mi corazón Aquí no se caen muertos ¡Policía metropolitana! ¡Están todos en el estado! ¿Dónde está su hija? Atrás De Tartos LUCÍA ¡LUCÍA! ¡UNCÍA! Un presente amargo Varios enemigos Ya mi ruta es un barranco Solo hay polvo en el camino Ya encontraré la manera de cambiar lo que antes fui De modo que si quisiera estar tranquilo por ahí No tendría que defenderme con pistola ni fusil Y puedo sueltar mis armas, mis armas Yo tengo un secreto, el arma perfecta Algo superior sin balas de acero Es un armamento Ya en familia, los que nos quedamos, los que lo hicimos bien Y bueno, pues esto da a que la gente piense que esto termina siendo un final feliz Como terminamos nosotros, juntos pero no revueltos Es correcto Y mi destino no podré cambiar ¡Azio! ¡Lucidante! ¡Usted! 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 Y es mi corazón No, no, no Yo tengo un secreto El arma perfecta, algo superior sin balas de acero Es un armamento que dispara amor y es mi corazón